Buenos días, estamos hablando con la Comuna El Sol de la Paz Universal en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Comunal de la Comuna Productiva Ambiental por la Biodiversidad El Sol de la Paz Universal. Capítulo X de la Junta Provisional para la Constitución y Administración del Parque Comunitario Recreacional y Productivo del Sol y la Paz, umbral hacia el Parque Universal de la Paz, de las atribuciones y responsabilidades y tareas de la Junta. Elaborar propuesta de acta constitutiva de la Junta, la cual contiene los nombres, cédula de las personas que la conforman, así como de los cargos, funciones y responsabilidades que asumen. Las cuales deben articular con las tareas que demandan la iniciación puesta en marcha y operación de los servicios que viene a prestar el Parque Comunitario Recreativo y Productivo El Sol y la Paz, umbral hacia el Parque Universal de la Paz. Elaborar la declaratoria de creación del Parque Comunitario Recreacional y Productivo del Sol y la Paz, umbral hacia el Parque Universal de la Paz, la cual contiene justificación, principios, área geográfica, proyecto del parque y proyectos de los prestadores de servicios del parque que hacen posible y realidad la creación y puesta en marcha hasta lograr la fase operativa y óptimo nivel de prestación de servicios del parque. Elaborar anteproyectos de reglamento de uso del Parque Comunitario Recreacional y Productivo del Sol y la Paz Universal, del Sol y la Paz, umbral hacia el Parque Universal de la Paz. Elaborar el proyecto de plan de manejo del Parque Comunitario Recreacional y Productivo del Sol y la Paz, umbral hacia el Parque Universal de la Paz. Estas son unas tareas que nosotros nos planteamos hacer en la fase de elaboración del plan de desarrollo comunal para hacer efectiva la cuestión del principio constitucional de democracia participativa y protagónica y en eso estamos, estamos organizándonos como pueblo, organizándonos como comunidad, organizándonos como vecinos para ser los protagonistas de la realidad que podemos construir colectivamente entre todos. Bueno, aquí tenemos unas tareas pendientes como equipo de planificación y esperemos poder estar a la altura de las circunstancias que nos plantea la realidad. Un abrazo y se les quiere mucho, vecinos de Caricuao. Nelson López Nelson López